¡Vamos, Costa! ¡Vamos! ¡Vamos, Sierra! ¡Vamos, Selva! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, juntos, con todo, con fuerza! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Hasta Presidenta no paramos! ¡No paramos! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Hasta Presidenta no paramos! ¡No paramos! Cada vez más fuerte ¡Vamos, Contigo! Cada vez más cerca ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! ¡Vamos, Presidenta! ¡Vamos, Geico! ¡Contigo! Cada vez más fuerte ¡Vamos, Con Fuerza! Cada vez más cerca ¡Eso! ¡Vamos, Geico! ¡Vamos! Vamos Keiko, vamos, vamos que ganamos Vamos, vamos que ganamos En tu mundo está en tus manos Costa, Sierra y Sierra vamos Fuerza popular hermano Vamos, vamos que ganamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos Vamos, juntos, con todo, con fuerza Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos No paramos Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos No paramos Cada vez más fuerte Vamos contigo Cada vez más cerca Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos Presidenta Vamos Keiko, vamos Cada vez más fuerte Ahora con fuerza Cada vez más cerca Eso Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos, vamos que ganamos Vamos, vamos que ganamos En tu mundo está en tus manos Costa, Sierra y Sierra vamos Fuerza popular hermano Vamos, vamos que ganamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos Vamos, juntos, con todo, con fuerza Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos Hasta Presidenta no paramos No paramos No paramos Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos No paramos Cada vez más fuerte Vamos Keiko, cada vez más cerca Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos Presidenta Vamos Keiko, contigo Cada vez más fuerte Cada vez más cerca Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos que ganamos Vamos, vamos que ganamos Vamos, vamos que ganamos En tu mundo está en tus manos Costa, Sierra y Sierra vamos Fuerza popular hermano Vamos, vamos que ganamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos Vamos, juntos, con todo, con fuerza Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos No paramos Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Hasta Presidenta no paramos No paramos Cada vez más fuerte Cada vez más cerca Vamos Keiko, vamos Vamos Keiko, vamos Vamos Presidenta ¡Voga con fuerza! Cada vez más fuerte Cada vez más cerca Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, vamos que ganamos Vamos, vamos que ganamos, el futuro está en tus manos Con la sierra y se va, vamos, fuerza popular hermano Vamos, vamos que ganamos, vamos Keiko, vamos Hasta presidenta no paramos